La batalla familiar en el mundo de la música está aquí y esta vez es momento de hablar sobre dos grandes agrupaciones. Nos referimos con esto a las hijas de Pepe Aguilar contra las pequeñas de Alejandro Fernández. No cabe duda de que las dos familias cuentan con grandes exponentes de la música regional en México, quienes se abrieron paso gracias a su talento y a la imponente voz con la que cuentan. Pepe Aguilar y Alejandro Fernández saben cómo cantar las rancheras con pasión, ganando más adeptos con el tiempo, por lo que sus fortunas se dispararon al máximo, un camino que seguirá la siguiente generación. Para muestra de la anterior postura, los retoños de Alejandro Fernández y Pepe Aguilar dieron paso a sus trabajos como cantantes con el fin de deleitar al querido, papito. Camila y América, hijas de Alejandro Fernández, se convirtieron en unas hermosas chicas que lo dan todo en la escuela, representando así la profunda alegría de sus padres. Por el momento se sabe que Camila estudia en Estados Unidos para convertirse en una de las mejores cantantes, mientras que su hermana goza de mostrar su bella vida en Instagram, dejando a los fans con la boca abierta. En relación con el cantante Pepe Aguilar, sus hijas están embelesadas con el espectáculo y Aneliz, la mayor, fue la primera hija que repuntó en YouTube gracias a su voz y a la belleza angelical que la acompaña. La pequeña Ángela, de 15 años, no se quedó atrás en la disputa familiar y debido a su interpretación de la llorona fue como logró convencer al público de que tiene mucho que dar en los escenarios frente a Camila Fernández. La herencia musical de las hijas de Alejandro Fernández y Pepe Aguilar, sin olvidar el desempeño de cada una, determinará quién triunfará en el sector. Fotografía, Instagram con información de clase, el sol de México y un 1 on, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!